Estoy muy impresionado, Pedro. Has mejorado mucho este año. Gracias, señor. Bueno, creo que Pedro es un aspirante para el examen trimestral de nuestros alumnos avanzados. ¿Por qué tenemos un examen ahora? Calmaos. Gracias, Pedro. Ya puedes volver a tu mesa. Teresa, Carlos, Javi, Pedro y Emma, el examen es mañana, justo antes de las vacaciones. ¿Estáis preparados? Muy bien. ¿Heidi? Señor Traver, ¿yo no tengo que hacer el examen? ¿Eso significa que no tendré vacaciones? No, Heidi. Tendrás vacaciones como los demás. El examen es para alumnos avanzados. Tú aún estás en primer año. No tienes que hacerlo. Como el año pasado, el ganador tendrá un libro, uno maravilloso, sobre las montañas y una moneda de plata. ¡Ah! ¡Vaya! ¡Bienvenido! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Ah! 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 ¡Ah!